Ya esta es la séptima edición, la organiza la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy estamos acá en el centro de exposiciones. La verdad que muy contentos por la cantidad de empresas que han participado, de consultoras, de oficinas de empleo de la provincia. Principalmente está dirigido a estudiantes, a punto de graduarse, graduados jóvenes, pero últimamente, en los últimos años, agregamos a la oficina de empleo. Ellos, más que nada, buscan personas que tengan oficios. Entonces, la verdad que la Expo pasó de ser algo más universitario a ser algo abierto a todo público. Las empresas que van a estar acá, en los stands, van a estar dando asesoramiento de cuáles son los perfiles que están buscando. Y además, uno le puede acercar el currículum, puede charlar, dialogar con las personas, recursos humanos de cada una de las empresas. Y además, en forma paralela, vamos a estar dictando una serie de capacitaciones. La exposición es jueves y viernes, de 10.30 a 17.00, acá en el Centro de Congreso de Exposiciones. La verdad que pueden inscribirse en la página, o si no, directamente venir a inscribirse acá, en el Centro de Congresos.